La vola grabó el de arriba, la volvamos concha. La vola grabó el de arriba. ¿La grabamos? No, no, no. ¿Cómo le meto ahí el brillo? Vamos a poner la calada. ¡Ay, puta! ¡Aperganta! ¡No, un minuto de pista! ¡Ya! ¡No, un minuto de pista! ES importante asignación a las líneas. ¡Aperganta! We 나가 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.